y después los matas no tengo miedo que soy amarillo escondete a estar en un árbol no me estaba apuntando escondete a estar en un árbol no me voy a lanzar como un macho que soy oh, ¿es en serio? no quiero matarlos porque no voy a poder matarlos ¿es en serio? ¿te apareció un tipo? si, si, ya se habían ido uno menos no, maté oh, maté otro bueno, queda uno si, me están poniendo hacker próximamente que no soy hacker, hombre hola, amigo no me matas, soy un noob, por favor, soy un noob no sé cómo jugar, por favor, no me matas ¿tienes medias? tengo mi... salud no tenemos nada es que soy un mal oscuro ah, me sonido tu por otro lado, tu por el otro lado su por el derecho, su por el derecho o no, arregla, su por el derecho no lo ves, ¿verdad? no lo ves no lo ves si, lo acabas, lo acabas pum 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 por ciento más pifíe un simbólico un poco al muchacho yo por ese lado todo se la de cura que murió si nos vamos a el mismo lugar para un un a votar o lo dije que le quedan están tan me ha dado mucho trata de una camioneta muerto estoy en el corto voy a entrar con gánico sangar bien muerto este tipo tenía todo hubo un tipo de responamiento uno muerto ¡oh me mato! yo voy a cubrir el otro lado porque no se que estoy haciendo aquí ahí se me voy a ir vamos a hacerlo veo gente, veo gente, viene uno, viene uno viene uno por el carro estrellado, por el carro chocado ¿lo viste verdad? cuidado, no se te ocurra salir ni se te asoma, no se te ocurra sumarte le hago un zombie no puedo venir por atrás nos están rodeando, si por tu lado, atrás tuyo, nos quiere llegar por atrás me van a venir por atrás yo cubro adelante, tú cubro atrás lo podemos hacer, vamos, es fácil me agarran por el garage y me disparan por atrás tiene una no, no se fue por atrás no, no se fue por atrás por el, o sea, el garage no no estaba por el garage ¿ves? está por el otro lado te dije que estaba en el garage te dije que me pegué en el garage te dije que me pegué en el garage te lo dije Andy saltó, saltó por el otro lado está agarrando la pistola, agarra rápido no tiene muni no está agarrando te hago otro, te hago otro, te hago otro te hago otro, te hago otro por el garage, por la puerta de garage muerto 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 me quedan 4 balas igual a ver el garage no Andy, no se puede perder más así no no espérentas de armas, es que no se puede jugar vienen, me vienen, me vienen espérate me mato ¿Qué son? El spawn campiéndolo, dios. Qué vergüenza le debería dar. ¡Entró un tipo, entró un tipo! ¡Te va! Muerto. No sé, entró corriendo. Este, entró por la ventana. Dios. Te puedo creer que hayas visto Friends. ¿Te da un zombie? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Dios mío mío mío! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! No sé dónde. ¿Están adentro? Está adentro, está adentro, está adentro ahí. Unas mosfas donde dio tu mordor no mató. Está adentro ya. Vete, está en el cuarto de la ventana, seguro está adentro. Está adentro, está adentro. ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¿Está que sale? ¡Pum! 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 Ve un tipo, ve un tipo. ¿Dónde? Eh... ¡Fuck! ¿Qué haces, qué haces? ¿Lo ves? Estoy acá sin haber matado. ¿Lo mataron desde la casa? ¡Sí! Ah, creo que sí Sabes que eso fue un aimbot, ¿verdad? Sí ¿Seguro que lo mataron? No 100%, pero seguro ¡No! ¡No lo mataron! ¿Dónde está? En donde lo... ¿Estás disparándole tú? Moran, listo Moran, amigo Lo maté, lo maté, lo maté Me están entrando de... De la casita esa chiquita ¿De la casita chiquita? No, no, de ese cosito chiquitito Es como una casa Ah, la casetilla ¿Adentro? Sí, sí, lo vi yo, lo vi Ah, pues ya se habrá cambiado de posición Te lo juro que... ¡No! Lo mataron De atrás, no Wildhack O no lo vi o Wildhack Sí, me mató ¿Snow Killa? ¿Qué? ¿Aparecieron de la nada? Son tres A la mierda eran tres Y como otra, al chiquita ¿Verdí?